Quiero compartir, yo lo que quiero es que te alejes de ella Muchas gracias por la invitación Y mira quien llegó, Sola Libre Queremos agradecer y saludar a nuestro patrocinador oficial Instituto Cultural American English ¡Qué rico! Listos para nuestro primer concierto, así que nada La van a pasar espectacular, la van a pasar genial Disfrútenlo desde su casa, bailando y gozando con nosotros Sola Libre Tu mal amor no lo quiero a mi lado, porque me hace daño Tu mal amor no lo quiero a mi lado, porque fue un engaño y te odio Y aunque odiar es pecado, supongo que Dios está de mi lado ¡Eso! Y mira quien llegó, Sola Libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!